¿El DF también entra a la vorágine de la violencia? La capital del país apenas había sido alcanzada por la narcoviolencia que ha azotado al país en los últimos seis años y ha cobrado más de 70 mil vidas. No es que en el Distrito Federal no hubiera levantones y asesinatos, sino que su magnitud comparativamente dista de los niveles alcanzados en Juárez, Tijuana, Torreón, Culiacán, Acapulco, Monterrey o Nuevo Laredo. Pero en la contención de la narcoviolencia hubo otra cosa. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas tomó el poder en diciembre de 1997, parecía que la plaza quedaría en manos del cartel de Tijuana. Pero los carteles rivales, sobre todo los sinaloenses, la disputaron. Mucho del pleito pasó por apoderarse del mayor número de antros que fuera posible. Para 2003 era claro que la plaza era de los sinaloenses y eso garantizaba cierta paz. Pero en 2008 los sinaloenses se pelearon. Al principio el gobierno de Ebrard tomó partido y de ahí el atentado contra un alto jefe de la policía capitalina y la tragedia del News Divine. Entrarle al pleito no parecía conveniente. Entonces se logró un insólito pacto. Mientras estaban en guerra en el resto del país, en el DF los sinaloenses acordaron respetarse sus respectivas parcelas. La hermandad y Genaro García fueron los garantes del pacto. Con la desaparición de 12 o 13 personas de Tepito en el Antro Heaven o donde haya ocurrido, el pacto que garantizó la paz podría estar por romperse, con el agravante de que hay nuevos competidores. Y estos no son los grupos locales, pues ellos siempre responden a los grandes carteles. Si la capital se convierte en una Juárez, ¿qué será del país? El riesgo debería alarmar y ocupar no solo a Miguel Ángel Mancera, sino a Enrique Peña. La seguridad debe de ser la principal prioridad del presidente, porque así lo impone la realidad y debe revisar sus erróneas políticas al respecto. Como el presidente de la terapia de la terapia de la terapia de los긴antes, El riesgo debería de no hacerlo. ¿Cuál es el riesgo debería de mejorar en el futuro? p financewa la terapia. Ah, felizlie, ¿qué es un lienbo debería oral? Gracias por ver el video.